hola mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal dulce corazón yo soy más fiel en esta vocación te traigo la nueva manualidad que es este hermoso crop top para muñeca barbie espero les guste y los dejo con el paso a paso y los materiales a utilizar y para esta nueva manualidad vamos a necesitar lana aguja de crochet número 3 y tijeras para comenzar vamos a realizar 6 cadenetas al terminar las 6 cadenetas tomamos lazada y la vamos a poner en el punto número 4 levantando una vareta luego tomamos lazada y seguimos poniendo una vareta en los siguientes puntos que faltan al llegar al punto final le vamos a poner un aumento o sea la vareta que ponemos más el aumento serían tres varetas tomamos lazada elaboramos una cadeneta y le colocamos en el mismo punto 3 varetas la vareta que corresponde y el aumento luego tomó lazada y me voy un punto en cada punto anterior hasta finalizar las varetas hasta finalizar las varetas y ahí tenemos lo que es la primera vuelta ahora vamos a comenzar a hacer la segunda vuelta vamos a hacer una vareta luego vamos a darle vuelta al tejido y vamos a ir colocando una vareta en cada vareta anterior vamos a hacer una vareta finalización ya que estamos listo nos vemos el próximo vídeo y estamos listos espacios al llegar al centro de la cadeneta vamos a poner un punto doble luego elaboramos una cadeneta y volvemos a realizar un punto doble en el mismo punto anterior y luego llevamos una vareta en cada vareta anterior hasta finalizar la vuelta ahora he terminado los dos lados el que les mostré cómo se elaboraba y el que ya tenía hecho ahora le voy a empezar a elaborar vareta en lo que es la parte de abajo acabamos estamos realizando un crop top para muñeca barbie le voy a elaborar las varetas hasta finalizar al otro extremo en este caso le voy a realizar 10 varetas ya acá al finalizar vamos a pegarle la otra parte de lo que es el crop top tomo lazada y comenzamos a unir el otro extremo y de la misma manera vamos a colocarle 10 varetas he finalizado la primera vuelta ahora vamos a realizarle la segunda como siempre elaboró tres cadenetas que es mi primer vareta le doy vuelta al tejido y comienzo a elaborarle una vareta en cada vareta anterior hasta finalizar en el otro extremo y de esta misma manera vamos a estarle realizando dos vueltas más a nuestro crop top he terminado ya de realizarle las cuatro vueltas ahora también le he elaborado lo que es el primer tirante le coloque 25 cadenetas ahora vamos a introducir en la cadeneta para elaborar el otro tirante y colocamos las 25 cadenetas luego vamos a esconder el exceso ahora vamos a comenzar a elaborar una cadeneta con 40 cadenetas que es la que será el tirante por la parte de atrás y de esta forma la vamos a estar colocando para sujetarla bien y que quede talladita nuestra muñeca igualmente el tirante que va en el cuello también lo ajustamos un poco bueno mi gente linda esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado la nueva manualidad me la compartas me regales un like y si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte a darle like a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación a activar la campanita